Mi nombre es Elsa Llenderrosa, soy directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y estoy participando en este momento en el Congreso de Relaciones Internacionales que ha organizado el COFEI, soy parte también de la Comisión Directiva del COFEI. Quiero felicitar enormemente a los organizadores porque esta es la forma de fortalecer los vínculos, construir redes entre todos los académicos que estudiamos en temas de relaciones internacionales y de ciencia política. Y además es una buena oportunidad para fortalecer y apoyar el análisis y la elaboración de pensamiento en temas de política internacional que ayude a los gobiernos locales y municipales.